Bien señores, muy buenos días, bueno, muy buenos días, hoy es un día cualquiera, un domingo cualquiera Intentando salir de la casa, ya amaneció, son como las 8 y tanto Me invitaron a una clase de pavado, estoy esperando por las chicas, bueno por las chicas Antti y Juliette Porque Sammy, porque Sammy está ya aquí, ajá, ahí está Sammy Por lo general, por lo general el Samantha no es tan puntual, ni tan tranquilita Un momentico, ¿cómo vas? Muy bien, trajiste la camita azul ¿La qué? La camita Ay no, si no lo traje, ¿lo quieres? Claro Pero si tanto te acuerdas porque no lo agarras Ya no voy a ir a buscar otro y yo fuera Moncha Oye, uno no puede amanecer con ese humor yendo a la playa Lo hablen a uno así porque no lo busco En cambio mira donde está el patico, el patico feliz allá, ese es un patico feliz Claro, anda sola Anda sola pues, anda sola a ver qué vas a hacer, a dónde vas a llegar A donde yo quiera Es mentira, solita no, mira, Juliette no se atreve ni a pasar la calle sola A ti no me la llevas en carro, acá me voy Anda a buscar la camita azul pues, rápido Si yo la busco porque yo quiero, no porque tú me pides que busque la camita azul Anda a buscar la camita rapidito, Julia Bueno, esto es todo lo mismo, miren, miren, vamos a ver ahora ¿Qué hace con la camita azul? Miren, ya a buscar la camita azul ahí ¿Dónde está la cama azul? Ahí, la guardé aquí, miren Ahí En el closet ¿No? En el closet, en el sí Cuidado ahí, cuidado Ay, 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 ahí está Mire, seguramente se va a dejar de algo Y eso no es una cama, es una carpa, Julia Es que Arturo compró que se guarda en muchas partes Y Arturo no lo ha logrado guardar Dale, Julia Que estoy, voy tarde, ¿eh? Cierra rápido Julia, nos tenemos que ir No, supuestamente estás dando órdenes, Arturo Porque yo soy el que manda Y ya van a ver si la mamá está de ese humor Ustedes no se van a imaginar cómo está la cosa que es de la mitad de ella Mira, ahí está Y ustedes van a ver la cara de esta gente Lo feliz que está ¡Andri! No, yo, ¿qué tan feliz estás hoy? No, solo, no, no, me da la niña ¿Vamos a salir? ¿Ustedes saben que qué? Yo voy a hacer yoga y ellas también ¿Tú qué, Julia? No voy a hacer más nada ¿Verdad? Sí, Julia, respeta a la gente, de verdad Bueno, Arturo, cuando no va a perder esa no son las nalgas La gente no quiere salir de tus nalgas, nada más No sé Por favor ¿Verdad, Antuna? ¿Qué coño? ¿Con quién vamos? Bueno, con el Espíritu Santo No, 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 yo sí ¿Qué? ¿Qué es? Bueno, aquí van las hermanas Trastra Por hoy Y Arturo, ¿verdad que es mía? Samantha quedó de lo más bonita Bueno, esa es la muñeca que yo le iba a soltar que es súper creepy Bueno, esa es su Samantha creepy Bueno, bueno Que bueno que te trajiste tu peinecito Vamos para... Quizquen Eso, vamos via quizquen Apenas estamos a 45 minutos Hacer una clase de yoga padre Deja, deja tú ¿Te voy a dar? Ay, Julia, antes del make-up, no, no se le puede, no se le puede enfocar Esa mano no te cubre la cara, Julia Pon la mano, esa es El día pinta bonito ¿Verdad? ¿Limita? La vida, pinta bonita Ay, qué bonito Si te queda... La gente va a querer que eres muy filosófica Mira qué bonitas pieles tienes, Julia Como un magnético ahí Yo no tengo magnético, no soy envidioso No te vas a hacer puente de britos que siempre dicen que quieren venir a tratar el tante Sí, pero hay que tratar la bajadita Ah, no, pero es que hay que decir que ahí te suben el carro y te... Mami Dime mi amor ¿Quieres querer una parte que tenga el cambio de colores en el agua? Ah, no te digas mano, ahorita hablamos con posible Es que me parece raro de las playas que... Que mi amor Que el agua está ahí mismo ¿Verdad? Ah, ya, ok, entonces O sea, yo digo, ¿Dónde está el espacio para yo acostarme y tomar sol? ¿Cómo te puedes meter conmigo, por favor, te lo pido? Ya veremos No No quiero meter sol Te da miedito Yo te traigo unos manguitos, mi vida Bueno, llegamos a donde... El paddle ¿Cómo estás, Maite? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal va a estar la clase hoy? Bueno, creo que muy bien Vamos a ver si puedes Vamos a ver si puedes Por lo menos hay buen sol Señor de los Ríos autorizando que si le pasa algo Que yo me puedo quedar con todas sus cosas Deja, Yulia que me pone nervioso y estoy pidiendo un malo Y... Bueno, esta cara está en el... Un psiquiatra, pero de verdad ¿Por qué? Porque me estoy pidiendo de chispita Lo peor no es esto Lo peor es que en la casa, cuando vamos a comer, pone la muñeca en la... ¡Esa es mentira! Yulia, esto es mentira Esto es mentira, esto es mentira Esto es mentira Paso todo el día hablando con la muñeca Bueno, porque me hace falta mi chispa Maite, que aquí ya dejamos haciendo... Ah, Yulia, tía, Antonella Porque yo tengo 3 años No le hagas caso No le hagas caso ¡Qué rata! ¿Qué pasa? Bájate todas tus cositas Ustedes ven inquieta y a mí no me gusta que te inquieta ¿Quieres hacer padre? No ¿Quieres hacer yoga? No, yo me quiero hacer la nena, tomar sol Necesitas hacer yoga, Yulia, para calmarte A ver, a ver... ¿Qué tienes o no tienes traje de baño, Yulia? Póngase su traje de baño, tú no vas a una playa de nudista Yulia, no tienes traje de baño, ponte tu traje de baño Es una falta de respeto, se te transparenta con el sol, Yulia Mira, quítate la mano ¿Quieres hacer el chua aquí? Mira ¿Y tú? Esto es usted, yo no soy... No, ahí sales, ahí sales Ahí viniste nada más porque querías protagonizar Yulia, te parece una queco Sí, porque ando yo cargando todas las cositas No, Yulia, porque ahorita voy a hacer unas cosas y yo... No... Pero es que yo no puedo ayudarte ¿Por qué? Porque voy a hacer aquello, Yulia ¿Cuándo lo estás haciendo? Pero ya lo voy a hacer Oye, y Antonella, que no está cargando ni su pay ni nada El Señor de los Ríos Está haciendo yoga Es este que está aquí, a ver El Señor de los Ríos Con sus amigos Estas son las amistades del Señor de los Ríos Ustedes comprenderán, pues... Estilos diferentes Yo estoy por el otro lado bronceándome Ustedes venían que antes cuando lo estoy grabando se caigan Sería muy divertida, ¿no? Oye, se fue no pa'l agua Mentalmente no fue el Señor de los Ríos Para que no podamos reír un poquito de él Ajá, quiero otra palabra Lo apunto, lo apunto Aguanta, 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 moni Aguanta A ver, los clientes están haciendo guerrero uno Ay, mamá Ay, ay Señores, llegamos Aunque ustedes no lo crean Estas dos chicas llegaron en el kayak Desde la islita donde estábamos Y nos están diciendo Cuáles son las alternativas Kite surfing, boat charter, jet ski, kayak, paddle board ¿Todos los días? Todos los días ¿Todos los días? ¿Todos los días? ¿El lunes? Eso, Lima Si el clima nos lo permite, salimos Yeah Y las fiestas en boat Con los boat charter, cualquiera Finatic Miami Serving USA Y Y Y Y Y Y Y